qué tal amigos cómo están muy buenas tardes y desde ya un feliz sábado las primeras horas del sábado empiezan el sol prácticamente se ha ocultado a pesar de que podemos ver un poco de luz aquí en la ciudad de barranca puedo tal vez meditar en las en los días que dios nos ha dado seis días para trabajar y uno el séptimo para descansar ustedes pueden ver detrás mío se encuentra el cristo redentor de barranca estuve allí hace algunos minutos atrás y eso me hizo recordar que tenemos un dios todopoderoso que nos ama que nos cuida que nos ha dado un día maravilloso en la cual podemos olvidarnos absolutamente de todas nuestras actividades por eso aquí cuando se ve el mar detrás mío cuando podemos observar toda la inmensidad que dios nos ha regalado puedo decirles desde aquí feliz feliz sábado dios es maravilloso dios es grande y él realmente nos regala un día maravilloso descansa en el señor recuerda desde aquí te mando un abrazo a la distancia desde la ciudad de barranca en el perú feliz sábado para todos y un abrazo bendiciones